Justo está pasando un avión. Un avión está pasando. Hay ruido. Viene el chipero. Hay un vio. Parece que todos se ponen de acuerdo cuando voy a hacer el vídeo. Todos se ponen de acuerdo. Todos se ponen de acuerdo en hacer ruido. Estaba todo silencio de repente. Vio. Vio. Vio el avión. Todo. Todo el mundo. Queridos amigos, ¿cómo están? Quiero mostrarles este pequeño vídeo. Fui de pesca en el día del padre. La verdad que estaba re mal. Estaba con dolor de cabeza, de dolor de garganta. Le dije a mi mamá, vamos a probar aunque sea un ratito. Llevé mi nueva arma secreta. Saqué algo. No salió mucho, pero algo saqué. Pude inaugurar bien mi nueva arma secreta. Este vídeo corto. No tiene cuerpo. No firme mucho. No firme mucha acción, mucha aventura. Pero de todas maneras quiero compartir con ustedes. Espero que tengan un hermoso y bendecido día y nos vemos en el próximo vídeo. Atento que se viene una aventura grande. Atento. Atento, atento. Chau mis amigos. Bendiciones. Abrazo. Corte. Corte más. Bueno, ¿qué tal mis amigos? Una partecita que les quiero mostrar de esta pesca. Hoy es el día del padre y vine a pasar junto a mis padres y vinimos a pescar un ratito. Aunque papá no vino. Mamá está pescando allá. Y quiero mostrarles una partecita también de esta pesca. Voy a poner este. Porque recién estaba piscando, pero mi anzuelo era muy, muy chico. Y voy a probar con este. Estamos quitando algunos yurundias. Creo que eso es lo que vamos a sacar hoy. Aquí. Y vamos a ver si ahí están. Y probando mis armas secretas. Ya... Ya quité uno con esta. La primera pesca con la nueva arma secreta. Acabo de llegar y probé allá en las costas. Charora, muy linda. ¿Cuántos ya sacaste? Cinco. Para el caldo. Esa es otra. Su cuerpo es diferente que los demás. ¿En serio? Sí. Viste su cuerpo es más largo. Este es otra especie. El otro es más agotado. Y más parecido a Mandií. Este es el otro. Este es el otro. Este es el otro. Este es el otro. Y ese está bien lindo, ¿eh? Lindo. Te veisito, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? no yuhuu ven ah ya está ya está ya está ¿ah? ¿ah? ¿sí? no no ah 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.